Ya llegó un cerco bailador, el balabama ya está en mi cola Ya llegó un cerco bailador, bailar que a un le gusta más Ya llegó un cerco bailador No me has sentido, es un buen amigo, y mi hotel no baile, porque ya te vino Ese bailador tiene corazón, ese enamorado me lleno de a montón Ese enamorado, la playa de Gerardo No me has sentido, es un buen cerco bailador, bailar que a un le gusta más El cerco baila no puede faltar, un amigo mío que me voy a platicar Tu baila chica, la ves enloquecido, vas a tu zorrado con su forma de bailar Ya llegó un cerco bailador, ya llegó un cerco bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ella les gusta como las mueve el señor Ya llegó un cerco bailador, ya llegó un cerco bailador Llegó, llegó un cerco bailador, ya llegó un cerco bailador En toda la paloma ya está en mi cola Ya llegó un cerco bailador, bailar que a un le gusta más Ya llegó un cerco bailador No me has sentido, es un buen amigo, y mi hotel no baile, porque ya te vino Es el bailador que tiene corazón, que es enamorado pero de amor Vamos a conversar por ahí a la gente de Chilangolandia Especialmente para Chilango de parte de Castillo que lo quiere un chico Y para toda la gracia chiquilla Para el papá de mi compadre José Ángel Martínez Saludos Especialmente para el ingeniero Edgar López Y amigos que lo acompañan en esta noche para Cevita Para Gaby y toda la raza de Foxy Producciones Se llama, se llama La Baca Lola, dice ¡Ey! ¡Ey! La Baca Lola, la Baca Lola La Baca Lola La Baca Lola Ya sé La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola ¡Ya sé! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola ¡Ya sé! ¡Ey! El saco de mi tío Pancho yo lo voy a regalar Lo tiene bien guardadito para alguien en especial Aún no es muy baldío que nunca se prende el cinto De esos que llevan y traen y les encanta el laberinto Temprano se mete al Facebook a ver qué hay de novedad De noche por las esquinas aseguran que es verdad El saco de mi tío Pancho le quedará la medida El vive de puro China y el arhuete su comida Que te supera, saludos El saco de mi tío Pancho yo lo voy a regalar Lo tiene bien guardadito para alguien en especial Aún no es muy baldío que nunca se prende el cinto De esos que llevan y traen y les encanta el laberinto Temprano se mete al Facebook a ver qué hay de novedad De noche por las esquinas aseguran que es verdad El saco de mi tío Pancho le quedará la medida El vive de puro China y el arhuete su comida Se llama El Juan Rion para toda la receta que se lo pasa en redes sociales Cuando todos vamos al rodeo Qué bonitos toros van a guinepear Los sombreros, camisa, vaquera y a todas las chicas vamos a invitar Vamos todos vamos al rodeo Qué bonitos toros van a guinepear Los sombreros, camisa, vaquera y a todas las chicas vamos a invitar Montale, 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 montale Montale, 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 montale Si aguanto son tus segundos el premio más alto te puedes llevar Montale, montale, montale Te llaman rodeo para todo los sombreros ¡Ven! Oye, cuándo me gusta el rodeo porque llevan música para gozar Y después que termine el rodeo vamos a la pista todos a bailar Oye, cuándo me gusta el rodeo porque llevan música para gozar Y después que termine el rodeo, vamos a la pista todos a bailar Báilale, 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 báilale Porque la fiesta está pa' en un solo segundo vamos a parar Báilale, 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 báilale Con el cerveza en la mano de los mis amigos vamos a brindar Y después que termine el rodeo, vamos a la pista todos a bailar Y después que termine el rodeo, vamos a la pista todos a bailar Báilale, 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 báilale Porque la fiesta está pa' en un solo segundo vamos a parar Báilale, 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 báilale Báilale, 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 báilale Báilale, 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 báilale Vamos a cantarle una canción macherita para todos los que andan mal en Amores Y quiera Dios que así te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches no sepas por quién llorar Se llama Entre Copa y Copa Para todos los borrachos, licenciado, buenas noches Ahorita hoy tiene una cumbia Para todos los que van llegando, saludos Entre Copa y Copa se acaba mi vida Llorando borrachos con perdido amor De negro recuerdo me traen con mentiras Como cuesta lágrimas una traición Nomás por quererte dejé yo mi casa Deje padre y madre por seguirte aquí Por sólo tu culpa me hundí en la desgracia Que el cielo ni nadie se afirara de bien Traigo penas en el alma Que no las mata el hijo En cambio ellas sí me matan Y entre más borracho estoy Y quiera Dios que así te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas por quién llorar Vamos a cantarle a las morenitas En esta noche les vamos a cantar a las morenitas A las güeritas, a las chaparritas Y a las vangas pues ya les cantamos Vamos a cantarle a las morenas Esta que se llama Prieta Consentida Para toda la racita que va llegando Bienvenido, la gente que está en la cantina Un saludo La gente de Estados Unidos Que nos siguen a través de las redes sociales Muchas gracias Y por supuesto la gente hermosa De nuestra tierra por allá Linares, Nuevo León La gente de la escondida La gente de por allá de San Rafael De Cerro Prieto Saluditos La gente de la Hacienda de Guadalupe Se llama Se llama Prieta Consentida Dice La gente de la Hacienda En donde andará Esa Prieta Consentida Que algún día recordará Esa Prieta Consentida El tiempo en que nos quisimos por última vez Muchos besitos Muchos besitos nos dimos Que mi negra Tan ingrata Se fue y no me dijo adiós A esa mujer Yo le he de seguir amando A esa mujer Yo le he de seguir amando Quieres seguir los pasos Por última vez Por última vez Muchos besitos nos dimos Que mi negra Tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Y amor Y amor Y amor Donde andará Sin grata Con esto por la gente de Santa Iglesia de Tamaulipas La gente de Hidalgo allá por San Carlos De León José A esa mujer Yo le voy a seguir amando A esa mujer Yo le voy a seguir los pasos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Cumbia, de las cumbias nuevas que traemos en esta noche De lo que andamos promocionando en nuestro más reciente video Para todos ustedes, para toda la racita bailadora Para todas las muchachas guapas Que se dineran a bailar esta noche Por ahí en un minuto más viene la música La presentación estelar del grupo Bagdad de Montemorelos De Matamoros, Tamaulipas Y por ahí la presentación de los Magic Boys De Ciudad Victoria, Tamaulipas Mientras tanto avanzamos al ritmo de cumbia Se llama la Cuchi 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 Guapa Y me dijo adiós ¡Llego el sol! ¡Llegó el sol! ¡Llegó la cumbia! ¡Llego el sol! ¡Vale licenciado! ¡Llego el sol! ¡Ajá! Se preguntarán por qué le dicen cuchihuapa Más desconocida yo no sé por qué será Todos en el barrio le dicen la cuchihuapa Yo la quiero mucho, con ella me casaré Ella es morenita, delgadita de cintura Con el pelo corto y carita angelical Todos los domingos me voy con la cuchihuapa Con la cuchihuapa ya todos quieren bailar ¡Ajá! 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 Mi cuchihuapa, mi cuchicuchihuapa Con mi cuchicuchihuapa yo quiero bailar Ella es muy bonita, le dicen la cuchihuapa Con mi cuchicuchihuapa yo quiero gozar Mi cuchicuchicuchicuchi, cuchicuchihuapa Con mi cuchicuchihuapa yo quiero bailar Ella es muy bonita, le dice la cuchi guapa, con mi cuchi cuchi guapa yo quiero gozar Se preguntarán por qué le dicen cuchi guapa, así es conocida yo no sé por qué será Todos en el barrio le dicen la cuchi guapa, yo la quiero mucho, con ella me casaré Ella es morenita, delgadita de cintura, con el pelo corto y carita que legal Todos los domingos me voy con la cuchi guapa, con la cuchi guapa ya todos quieren bailar Mi cuchi guapa, mi cuchi cuchi guapa, con mi cuchi cuchi guapa yo quiero bailar Ella es muy bonita, le dice la cuchi guapa, con mi cuchi cuchi guapa yo quiero gozar Se preguntarán por qué le dicen cuchi guapa, así es conocida yo no sé por qué será Todos en el barrio le dicen la cuchi guapa, yo la quiero mucho, con ella me casaré Ella es morenita, delgadita de cintura, con el pelo corto y carita que legal Todos los domingos me voy con la cuchi guapa, con la cuchi guapa ya todos quieren bailar De las cumbias nuevas, 20 a 20 para todos ustedes Seguimos con las morenitas, se llama, se llevaron a mi negra, dice Se llevaron a mi negra, se la llevaron de aquí Y sus padres me dijeron que por mucho que la quiera nunca será para mí Se llevaron a mi negra, al otro lado del mar Que yo soy muy poca cosa y que con un cancionero nunca la van a casar Podrán llevársela lejos, al otro lado del mar Pero yo les aseguro que mi negra concedida nunca me podrá olvidar Podrán llevársela lejos, a la orilla de ese mundo Pero nadie logrará que la deje de querer con ese amor tan profundo Y por lejos que se vaya Yo la seguiré Seguiré sus pasos Y la encontraré Y por lejos que se vaya Y por lejos que se vaya Y la voy a buscar Y nadie en el mundo Nos va a separar Y tú, 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 tú Y llegó la conciencia Y llegó el sabor Se llevaron a mi negra, se la llevaron de aquí Y sus padres me dijeron que por mucho que la quiera nunca será para mí Se llevaron a mi negra, al otro lado del mar Que ellos son muy poca cosa y que con un cancionero nunca más van a casar Podrán llevársela lejos, al otro lado del mar Pero yo les aseguro que mi negra consentida nunca me podrá olvidar Podrán llevársela lejos, al norte del mundo Pero nadie logrará que la deje de querer con ese amor tan profundo Y por lejos que se vaya, yo la seguiré Seguiré su paso y la encontraré Y por lejos que se vaya, la voy a buscar Y nadie en el mundo nos va a separar Podrán llevársela lejos, al otro lado del mar Pero yo les aseguro que mi negra consentida nunca me podrá olvidar Podrán llevársela lejos, al otro lado del mar Pero nadie logrará que la deje de querer con ese amor tan profundo Y por lejos que se vaya, yo la seguiré Seguiré sus pasos y la encontraré Y por lejos que se vaya, yo la voy a buscar Y nadie en el mundo nos va a separar Se llevaron a mi negra Y llegó el sabor Con los teminares Claro ¡Que la jueguenla! ¡Que la jueguenla! ¡Que la jueguenla! ¡Que siga bailando! ¡Se llama! ¡Se llama la múscula! ¡Dice! ¡Dice! ¡Dice ya! La múscula está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella La música está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Y es que no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella Y es que no puedo con ella Y es que no puedo con ella Muchacha, ¿quién te rompió tu múcurita de barro? Fue Pedro quien lo rompió porque me hiciste llamarlo Muchacha, ¿quién te rompió tu múcurita de barro? Fue Pedro quien lo rompió porque me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella 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 Ahí quedaron esas cumbias para todos ustedes De lo que componen nuestras grabaciones del disco natural 2020 Para todos ustedes que se encuentran bailando nuestras canciones Vamos a dedicarles por ahí una canción A todas las muchachas, a todas las florecitas Esta le inicia por ahí de Chava Núñez en el acordeón Se llama La Flor de Alicoche Y es de las primeras grabaciones allá por el 2016 Del disco natural 2016 para todos ustedes Para que siga bailando se llama Se llama Flor de Alicoche Ahí le llaman los de Linares, dice ¡Gracias! ¡Gracias! Ando arrastrando el petate nomás por tu truco Por quererte tanto Porque me ha traído mi vuelta a puros romances con el arrastrando Y como yo soy muy carco A mí no me importa si voy a sufrir Pero ya estoy bien seguro Que en ese petate tendrás que dormir Ahí roncará mi pinapa bonita Mi flor de Alicoche Tápala, tápala, tápala Que le hace mal el sereno de la noche Tápala, tápala, tápala Que le hace mal el sereno de la noche Tápala, compadre Y júntese ¡Y júntese! ¡Nos vemos en el cielo y los de Linares acá! ¡Gracias! Ando arrastrando el petate nomás por tu truco Por quererte tanto Porque me ha traído mi vuelta a puros romances con el arrastrando Y como yo soy muy carco A mí no me importa si voy a sufrir Pero ya estoy bien seguro Que en ese petate tendrás que dormir Ahí roncará mi pinapa bonita Mi flor de Alicoche Tápala, tápala, tápala Que le hace mal el sereno de la noche Tápala, tápala, tápala Que le hace mal el sereno de la noche Vamos a enviarles un guapango De por allá de mi tierra Del disco Natural 2020 Inspiración de un paisano De por allá de Ejido a la Escondida Manuel Barba Carrillo Del Meritito Ejido a la Escondida Se llama Se llama Arriba al Escondido Dice Llegaron los delineales Y que la fueguen, oiga Y arriba la escondida Y arriba la escondida Y arriba la escondida